Día 238, Agudo como el Mundo, por Laura Ferrero. La noche del día en que la conoció, no pudo dormir. A ella le pasó lo mismo, pero no se lo dijo a nadie. A veces, no decir las cosas es otra manera de constatarlas. También somos lo que callamos. Lo cierto era que no pudo dormir porque pensaba en ella, en la delicadeza con la que se apartaba de los ojos el flequillo recién cortado. O en su forma atropellada de hablar, con ese miedo a los silencios incómodos que la obligaban a decir lo primero que se le pasaba por la cabeza. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Te gusta la pasta al dente? ¿Rezabas de pequeño? ¿Con cuántas chicas te has acostado? Nunca fue amiga de los espacios que dejaban las palabras, de los huecos que no sabía cómo rellenar. Tenía esa manía desde pequeña. Ya en las ilustraciones de los cuadernos de vacaciones, era incapaz de dejar un espacio sin colorear. Le horrorizaba el blanco, el vacío. Él era, y lo sería toda su vida, un fanfarrón de discoteca, un bravucón de medio pelo, con una melena cuidada que le tapaba la mitad de esa expresión tan poco clara, tan a medio camino entre la sensibilidad y el cinismo. Era cínico porque era consciente de que sabía mentir, y lo hacía tan bien que incluso cuando mentía, decía la verdad. Se miraba mucho al espejo, demasiado. Pero de tanto observarse, no veía las arrugas que habían entristecido su mirada de depredador. Era ciego para las cosas que estaban cerca. Tal vez se debía al pelo largo que le tapaba ese ojo fatigado de tanto mirar y no encontrar. Debía para hacer interesantes a los demás. Se aferraba a las conversaciones insustanciales, y miraba a las mujeres como se mira, resignado a los animales del zoológico, enjaulados. Pero ignoraba que lo que más duele de las jaulas es la voluntad de que la jaula se convierta en un hogar. Acostumbrarse a la dureza de los golpes contra los barrotes. Ten cuidado, es agudo como el mundo. Ella fue llenando los silencios de su vida con información. Supo quiénes eran sus padres, se aprendió el nombre de todos sus primos, y llegó a hacer el bizcocho de limón tal y como se lo hacía su madre. Le tostó el pan muchas mañanas, y encontró los cereales de chocolate que él juraba que se habían dejado de fabricar. Para ella, la felicidad no era más que una palabra vacía, hueca, pero la llenó con él. Cuando ella se quedó atrapada en la jaula, él ni siquiera se dio la vuelta para ayudarla a salir. Nunca vio la jaula en la que él mismo la había encerrado. La dejó ahí, y una noche, él se alejó. Esa noche, él tampoco pudo dormir porque pensaba en ella. Había bebido tanto vino que no recordaba su flequillo recién cortado, y conoció a una morena despampanante, y olvidó. Ella, por su parte, quiso permanecer encerrada hasta que él volviera. Él había dicho que no iba a regresar, pero ella estaba convencida de que volvería por ella, que la morena despampanante nunca había existido. Mientras, él seguía viviendo, saliendo bebiendo, conociendo a mujeres a las que susurraba meditadas palabras de amor. Ten cuidado, es agudo como el mundo. Por su parte, ella, con mucho esfuerzo y tiempo, salió de la jaula. Él hizo otra cosa. Se quedó donde estaba, en un lugar que no era ningún lugar. Y cuando se volvió a buscar su imagen en el espejo, ya era tarde, porque se había hecho viejo, muy viejo, y entonces murió. Ten cuidado, es agudo como el mundo. Gracias por llegar al final de este cuento. Si fue de tu agrado, dale like, suscríbete al canal y haz clic en la campanita para que no te pierdas ningún video. Con eso, me ayudarías muchísimo a seguir difundiendo la lectura. Por si no lo sabes aún, en este canal hacemos literatura para llevar. Leo un cuento todos los días para quienes no tienen oportunidad de agarrar un libro y sentarse a leer. De nuevo, gracias por tu apoyo y un abrazo. Nos leemos mañana. ¡Gracias!